Llegan las chicas, llegan las chicas del camp Venimos a alegrar sus corazones y con nosotras todos bailarán Cosarán, bailarán con las chicas del camp Cosarán, bailarán con las chicas del camp Señoras y señores, como el mundo va avanzando Con la liberación ya la mujer va reclamando Que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer Que debe haber igualdad entre la mujer y el hombre Y ahora quiero saber, en realidad, qué opina el hombre ¿Dónde están los hombres? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde están los hombres? Ahora, ¿dónde están las mujeres? ¡Mujeras! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba y bailando conmigo así ¡Llegan las chicas del camp Seguimos, paramos, seguimos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, paramos! ¡Pues como no quiere que paremos, quiero que todo el mundo levante la mano derecha Vamos, agarren un pañuelo o lo que tengan en la mano y vamos a girarlo de esta manera ¡Han pasado todo examen y no me queda otra opción Que hacerle a todos juntos una prueba de pulmón ¡Excelente, mi gente! ¡Ahora los quiero ver a todos! ¡Ahora los quiero ver a todos conmigo con este baile que dice así ¡El baile del perro! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Se cansaron? ¡No! ¿Es que aún no se han cansado? ¡No! Si no están cansados de verdad, quiero que tú me grites ¡Huepa! 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 Votando chispas, llegan las chicas Llegan las chicas del CAC Venimos a alegrar sus corazones Y con nosotras todos bailarán ¡Gosarán, bailarán con las chicas del CAC! ¡Gosarán, bailarán con las chicas del CAC! ¡Aplausos!